Recuérdame Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oye llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame, si mi guitarra oye llorar Recuérdame, si mi guitarra oye llorar Recuérdame, repensame Sentiendo cuesta melodía Know that I'm with you the only way that I can be Until you're in my arms again Recuérdame, remember me